Hola Circa, ¿cómo te ha ido? Hola Madeline, esa es la que me está grabando hoy. Esa es la que me graba, la que tiene la música. Les quiero decir que hace dos semanas y un poco más estuve sentada por el dolor, pero ya estoy aquí y ya se acabó. No, queja. Bueno, mucha gente me pregunta, siempre, 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 abdomen. Ok, abdomen, abdomen se trabaja con la buena postura, como ya yo le he dicho, y le he dicho a montones de gente, mucha gente me pregunta, bueno, pues usted esté sentada, por favor, no lleve su cuerpo hasta atrás, mantenga su cuerpo erguido, ese es un truco. Otro truco, si estamos bailando en la casa, o vamos a hacer cualquier trabajo que sea aeróbico, se hace más intenso cuando se sube arriba del corazón. Todo lo que está de esta línea acá, siempre lo va a convertir en más intenso. Más intenso el ejercicio aeróbico, ¿ok? Y ese ejercicio de bajo impacto aeróbico con brazos arriba, lo va a hacer tan intenso que usted va a perder grasa un poquitito más rápido que si no estuviera los brazos arriba. Ok, brazos arriba, hay unos que van a estar alineados con el cuerpo, los otros que salen del plano. Todos estos movimientos que hacemos cuando estamos bailando, todos los brazos arriba del corazón, lo hace más intenso, más trabajo el abdomen, porque eso es el que hace que usted pueda moverlo con esa soltura, porque usted tiene que apretarlo para que este trabajo le salga bonito. Así que eso es más intenso, ¿ok? Plano, codos, fuera del plano, postura, apretadito aquí, ¿ok? Camino, ok, camino, fantástico, usted camine, pero si usted le añade brazos, y cuando yo digo le añade brazos, es que usted camine lento, pero que lleve los brazos como si usted estuviera corriendo, eso también lo hace más intenso. Más intenso, se queda más rato en el cuerpo quemando grasa. Eso es lo que hace el aeróbico de bajo impacto, ¿ok? ¿Qué hace la postura? Gente, la postura lo hace absolutamente todo. Usted sentarse en cualquier friquitín por ahí, bien derechita, créame, créame que hace usted la diferencia en su cuerpo, ¿ok? Así que no rompa su cuerpo, ¿ok? Ok, las amo un montón, y bienvenida a mi página.